Esta tercera captura y esquila ha sido un éxito. Esto también ha demostrado que con las experiencias que ya han habido anteriormente en el departamento, ya vi con las comunidades, con este trabajo que han venido compartiendo experiencias, hoy se ha duplicado prácticamente por cantidad de vicuñas en cuanto a la cantidad de fibra y creo que estos son los logros importantes en cuanto al manejo. Pero la verdadera importancia de todo esto es que realmente en la puna hacer un manejo sustentable de la vicuña, hacer una clara conservación de la vicuña, ya que favorece a nuestro ecosistema y haciendo un manejo sustentable en beneficio de las comunidades. Esto ha sido una decisión y una política muy clara de nuestro gobierno de la provincia, el doctor Eduardo Fellner. Jujuy, dentro de lo que es el país, va a ser líder en manejo sobre todo comunitario. Vamos a trabajar articulando con todas las otras instituciones, fundamentalmente en cada uno de los lugares, con sus comunidades, con los comisionados, con la CODEPO. En definitiva, esta es la esencia del convenio internacional, conservar con un trabajo comunitario en beneficio de las comunidades. La Secretaría de Gestión Ambiental ha comenzado a trabajar para obtener un certificado de origen dentro de la provincia, pero también la marca nacional, que es lo que va a permitir tener una salida internacional, cumpliendo con la ley de CITES II, como lo prevé la Nación. Nos fueron a visitar los otros lugares de la puna para que empecemos a hacer un trabajo también en forma conjunta con sus comunidades. En algunos lugares ya se han arrancado, en otros, como Cusi Cusi, se arranca el día 9 y el 10 de diciembre, ya para organizar los talleres. Así de que creo que esto ha sido una actividad muy fructífera.